La salida de Manlio Fabio Beltrones marca el inicio de los preparativos del PRI rumbo a las elecciones de los próximos años, calificó Roselena Millán Bueno. La presidenta del PRI en Sinaloa expresó que con esta decisión el militante priista está convocando a la unidad al interior del partido, mismo que está en la etapa de fortalecimiento. Consideró que la pérdida de siete gubernaturas en el proceso del 5 de junio fue determinante para que Manlio Fabio Beltrones presentara su renuncia. Nosotros consideramos que es una decisión sin duda de un hombre de Estado, de un hombre visionario y de un hombre que tiene una capacidad muy importante de convocar a la unidad al interior del partido. Nos sorprendió sin duda porque no la esperábamos en ese momento, sin embargo el propio presidente del Consejo Político Nacional la pondrá en consideración de los consejeros en su momento, para luego según lo indica el estatuto ver qué es lo que procede, pero sí muy sorprendida, sin embargo considero que el PRI está en una etapa de fortalecimiento en el Estado de Sinaloa muy importante. Roselena Millán Bueno expresó que a nivel nacional se requiere de una reestructuración del tricolor. La priista precisó que la renuncia de Beltrones Rivera deberá ser votada por los consejeros políticos, ya que hasta el momento no hay fecha para presentar a su sucesor. Creo que en términos generales pues fue una decisión de alto impacto político a nivel nacional, en el cual sin duda pues tendrá que hacerse una recomposición política en el país, a raíz de esa renuncia. Con edición de Margot Durán, reporta para las noticias, Jasmín Tapia.